Número 2 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que se está conectando a esta transmisión en vivo. En este momento estoy desde el cruce de las calles de Pedro Ampudia y Prolongación Ramos Arispe de la colonia Zona Centro todavía, aquí muy cerca del parque La Maquinita, donde se registra un aparatoso accidente vial, donde se ha involucrado un vehículo de la marca Toyota y una camioneta Ford Lobo. En el lugar varias personas resultan lesionadas. Arriban dos ambulancias de la Cruz Roja para atender a estas personas. La ambulancia 134 y la ambulancia 242 de la Humanitaria Cruz Roja. A bordo de esta que estamos viendo en las imágenes, hay una persona del sexo masculino a bordo, quien va a ser trasladada a un hospital por las lesiones que sufrió. Mientras tanto, continúan valorando a los conductores de la camioneta Ford Lobo, que también representan heridas que van a tener que ser trasladadas, bueno, tienen que ser atendidas, perdón, por un médico en un hospital. En tanto, el tráfico bastante complicado en este punto de la ciudad, debido a que se encuentran los carros que se vieron involucrados en este percance, así como las unidades de emergencia, quienes, pues, tienen bloqueada parte de la circulación. Entonces, pues, mucha paciencia al circular por este punto y, sobre todo, atienda las indicaciones de los elementos de tránsito municipal, pues, para evitar algún otro choque en este punto de la ciudad de Saltillo. Van a bajar al conductor de la camioneta, quien sufrió, aparentemente, un fuerte golpe producto de la bolsa de aire. Y, pues, lo van a subir a la camilla para, posteriormente, llevarlo a la ambulancia y trasladarlo a un hospital a recibir atención médica. En el lugar, pues, también quedan cuantiosos daños materiales, sobre todo en el vehículo Toyota, que sufrió daños considerables en el motor luego de estrellarse contra el costado de la camioneta, que sufre algunos daños en la llanta y en la defensa, pero en sí el golpe completo, pues, se lo lleva el vehículo blanco, que posiblemente quede en pérdida total. Y, bueno, pues, esta es la información que le tengo hasta el momento. Está al pendiente de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.tilesaltillo.com.mx para que esté bien enterado de todo lo que sucede en cuestión de policía que en la región sureste del estado de Ecuador. La que tengan ustedes muy buena tarde y yo los estaré viendo en la próxima transmisión. Gracias. 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 Gracias.